y yo voy a decir lo siguiente el amor por Rafael lo conseguí a través de Juan Francisco Verdía Verdía es un locutor de noticias que toda la vida soñó con estar al lado de Corpo yo tenía un librito que se llamaba ¿Cómo conseguir amigos? de Roger Diggers y él me dijo, quite eso y tenga este y me dio un libro de Benito Pérez Galdós ese es Juan Francisco Verdía mi amigo de toda la vida tuvo un sueño trabajar siempre con Rafael Corporal de los Santos y lo logró desde el año 1981 junto con Verdía y Francis Javier yo iba a Radio Popular y ahí conocí yo el día a día la grandeza las virtudes las grandes virtudes de Don Rafael y quiero además decir soy animador y yo sé lo que es ser animador el animador no es un comunicador cualquiera es un comunicador que ha decidido el entretenimiento y como Don Rafael es el mejor animador de todos los tiempos yo me siento contento y feliz de estar aquí Rafael, bendiciones te quiero mucho como la República Dominicana te quiere mucho también este camino te quiere y el país entero te quiere es un gran honor que bueno José contento con el hombre que está ahí este es mi casa él sabe como que tocamos aquí siempre a millón sí, sí, corporal sigue y la producción no, págate sigue que tú de mí o sigue así es vamos a seguir entonces cantando vamos a seguir tenemos ah, ya saludos, buenas dime ¿quién me habla? Olivia Gómez mi amor denle un aplauso a esa hermosura que llaman desde Italia Olivia Olivia Gómez hola ¿qué tal? República Dominicana ¿qué tal? mis hombres corporales para la vida que bueno bendiciones aquí estamos compartiendo con Rafael corporal de los santos este rato este bonito rato oye, oye te voy a decir una cosa tú estás compartiendo con el que fue mi padre y será siempre mi padre hace desde el 88 ¿eh? Don Corpo ha sido y será siempre el padre de la televisión dominicana así es aquí estamos todos comunicadores ¿está ahí Don Corpo? aquí está te está oyendo ¿me está oyendo? te está oyendo en este momento te está saludando ¿qué tal mi padre querido? Don Corpo él te oye dile dile lo que tú quieras él te está oyendo en este momento dile que esto la varonera la primera varonera que fue por por él y la única que ha sido la que él me puso la negra la morena fui yo a lo menor no se acuerda pero Don Corpo ha sido como un padre para todas nosotras cuando comenzamos las por por él las por él fueron las primeras modelos de la televisión dominicana y le dimos cabida a muchas personas para hoy hoy en día son famosos muchos porque comenzaron las modelos con sábado corporal lo sabes una realidad una gran realidad y Don Corpo ha sido ha sido para nosotros un padre y yo estoy lejos pero hoy me siento más más entregada a este programa porque yo trabajé con él y con toda la producción que fue sábado corporal bueno sin lugar a dudas que este día es de alegría es símbolo de alegría yo quiero decirle a Caporal de los Santos que en toda la República Dominicana no importa la provincia o el barrio está llegando esta señal y todo el mundo está celebrando este día queremos compartir con Don Rafael esta alegría este encuentro y que bueno que Dios bendiga siempre a esta super estrella de la televisión que es Rafael de los Santos en este momento José Virgilio Peña Suazo y toda su banda gorda ¡Echa, Michael! Pueblo corporán es raza corporán amigo corporán es caña y de todo esto sale el folclor dominicano caña brava la banda gorda machete pongan atención señores vaya loca voy a cantar el merengue caña brava es muy bueno de bailar pongan atención señores vaya loca voy a cantar el merengue caña brava es muy bueno de bailar ahí ay 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 y caña dulce ay caña brava ay caña dulce y caña brava y dame un cago de tu caña dame un cago de tu caña todo el que está aquí todo el que está aquí lo vino a gozar todo el que está aquí lo vino a gozar 25 años hay de incorporar y 25 años hay de incorporar y caña dulce ay caña brava ay caña dulce y caña brava dame un cago de tu caña dame un cago de tu caña Vamos tus molinos en la carretera Vamos tus molinos en la carretera Vamos de mi caña y tu caña cada vez que quieras Y caña dulce, ay caña brava Ay caña dulce, caña brava Dame un gago de tu caña Y dame un gago de tu caña Todos los artistas han venido aquí Todos los artistas han venido aquí A decirle a corporal, tú sabes que sí A decirle a corporal, tú sabes que sí Y caña dulce, ay caña brava Ay caña dulce, caña brava Y dame un gago de tu caña Dame un gago ¡Cachimbo! ¡Mate mano! ¡Mate mano! ¡Mate mano! ¡Y todo el mundo! ¡Machate! ¡Buerma, guberma! ¡Hey, hey! ¡Cachimbo, cachimbo, cachimbo, cachimbo! ¡Ah, eh! Sergio Vargas ¡Machate, machate, 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 machate! ¡Machate, machate, machate! Y caña dulce, ay, caña brava, ay, caña dulce, caña brava, y dame un gago, de tu caña, dame un gago, de tu caña. Bebo a Rubo Charlie, a Michael Miguel, yo bebo a Domingo, a Michael Miguel, y hay diferentes que no baila bien, también diferentes señores que no baila bien. Y caña dulce, ay, caña brava, ay, caña dulce, caña brava, y dame un gago, de tu caña, y dame un gajito, de tu caña, dame un gajito. Y caña dulce, ay, caña dulce, 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 ¡Durísimo! ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! ¡Octorán sigue! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!